Durante la reunión con su gabinete legal y ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadena reconoció el trabajo de las y los brigadistas que combaten al fuego, sobre todo expresó su solidaridad y respaldo a tres brigadistas al estar cumpliendo con la misión de apagar un incendio en el municipio de Sintalapa. Afortunadamente informamos que tres personas sufrieron quemaduras al estar cumpliendo con su misión, con su deber de apagar el fuego para evitar que se consuma la flora y la fauna y están en el hospital. Dos con quemaduras de segundo grado y uno con quemaduras de tercer grado. Yo agradezco mucho y le envío un abrazo de todo corazón a los brigadistas Axel Díaz Pérez, a Fernando Vera que se están recuperando en el hospital por quemaduras de segundo grado y también a Rubén López que tiene quemaduras de tercer grado. Decirles desde aquí, desde la reunión de gabinete del gobierno del estado, que tienen todo nuestro apoyo y toda nuestra admiración por combatir el fuego. También pidió a las y los titulares de las dependencias de la administración pública estatal cumplir con su obligación en materia hacendaria y presupuestal, por lo que les instruyó a trabajar de cerca con sus áreas administrativas, así como vigilar y estar pendiente de todo lo que compete a las instituciones que encabezan, ya que dijo es su responsabilidad. Con la información de la Crónica Chapaneca, soy Dani Flores Meneses.